Vamos a dar comienzo a la lectura de un nuevo libro en el Antiguo Testamento, el Libro de Ruth. Libro de Ruth, Antiguo Testamento de la Biblia, comenzamos en el capítulo primero. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Maalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó Elia con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos diez años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con él y a sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que leíais descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron, Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, Volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, Esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes. Habíais de quedaros sin casar por amor a Helios. No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y Elias alzaron otra vez su voz, y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con Helia. Y Noemí dijo, He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras Helia. Respondió Ruth, No me ruegues que te deje, y me aparte de ti. Porque adondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con Helia, no dijo más. Anduvieron, pues, Helias dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de Helias, y decían, ¿No es esta Noemí? Y Helia le respondía, No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la moabita su nuera con Helia. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega. Estamos leyendo en el Antiguo Testamento de la Biblia, el libro de Ruth. En esta oportunidad será el capítulo dos del libro de Ruth. Ruth recoge espigas en el campo de Boaz. Capítulo dos del libro de Ruth. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, Te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, Ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los cegadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelech. Y aquí que Boaz vino de Belén, y dijo a los cegadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Boaz dijo a su criado el mayordomo de los cegadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los cegadores, respondió y dijo, Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moaba. Y ha dicho, Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los cegadores entre las gavilias. Entró, pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces Boaz dijo a Ruth, Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas, y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió Boaz, le dijo, He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de su marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, aliello, gracias delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Boaz le dijo a la hora de comer, ven aquí, y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los cegadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació, y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Boaz mandó a sus criados, diciendo, que recoja también espigas entre las gavilias, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para Elia algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó, pues, en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un hefa de cebada. Y lo tomó, y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó Elia a su suegra con quien había trabajado, y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto. Después le dijo a Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo, además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas, hasta que hayan acabado toda mi ciega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salga con sus criadas, y que no te encuentren en otro campo. Estuvo, pues, junto con las criadas de Boaz, espigando, hasta que se acabó la ciega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y en esta oportunidad será el capítulo tres del libro de Ruth. Capítulo tres de Ruth. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás, y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió, pues, a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boaz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente, y le descubrió los pies, y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿Quién eres? Y ella respondió, Yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa, pues, hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, No se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, Quítate el manto que trae sobre ti y tenlo. Y teniéndolo, Elia, él midió seis medidas de cebada, y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, Estas seis medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemi dijo, Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto. Les invito a que me acompañen en la lectura del último capítulo del libro de Ruth en el Antiguo Testamento de la Biblia. Capítulo cuatro del libro de Ruth. Dice así la palabra de Dios, Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo, He fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a diez varones de los ancianos de la ciudad y dijo, Sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemi, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elibelec. Y yo decidí hacértelo saber, y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo, para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, Yo redimiré. Entonces replicó Boaz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemi, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, No puedo redimir para mí. No sea que dañe mi heredad, redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz, Tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo. Vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemi todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, Testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos, pues, tomó a Ruth, y Elia fue su mujer. Y se llegó a Elia, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. El cual será restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama, lo ha dado a luz, y él ya es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su rogazo, y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, Le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nahazón, y Nahazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boaz, y Boaz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Primera Samuel, capítulo primero. Hubo un varón de Ramatáim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joroam, hijo de Eliú, hijo de Touú, hijo de Suf Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, más Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ovní y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofreció sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, Elí con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cafeza. Mientras Elía oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de Elía. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo a Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía. Porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y él ya dijo, ¡Halle tu sierva gracia delante de tus ojos! Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, Por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia, para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, Yo no subiré hasta que el niño sea detestado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió, Haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo deteste, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer, y crió a su hijo, hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, una hefa de harina, y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Y él le dijo, Oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí cuando, junto a ti, orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. 1 Samuel capítulo 2 Y Ana oró y dijo, Mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Porque el Dios de todo saber es Jehová. Y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñieron de poder. Los saciados se alquilaron por pan. Y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz siete. Y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata, y él da vida. Él hace descender al Seol, y hace subir. Jehová empobrece, y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso. Para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos. Mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el podrío de su ungido. Y el cana se volvió a su casa en Ramá. Y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, Da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, Queme la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía, No, sino dámela ahora mismo, de otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efot de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elíben dijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová, y se lo volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, Así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar, y quemase incienso, y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis oleado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos, que yo no corté de mi altar, será para consumir tus ojos, y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos Ovni y Fines. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole. Te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. 1 Samuel 3. Verso 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, Heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, Heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, Yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, Hijo mío, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, Ve y acuéstate. Y si te llamaré, dirás, Habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, Habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien le ahoyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será espiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, Hijo mío, Samuel. Y él respondió, Heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrir es palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová.